Nieves Limachi, de la agrupación Juntos por el Perú, Cambio Democrático. El Poder Judicial ha ratificado una sentencia que ya había dado en el 2019 en primera instancia y que va a obligar a la parlamentaria a pagar una reparación de 47 mil soles, Paola, a la beneficencia de Tacna, por un presunto caso de conflicto de intereses. Se trata de la novena congresista de la República, congresista número 9, que es sentenciada por el Poder Judicial dentro del actual periodo parlamentario. Ella interpuso un recurso de apelación, pero no le sirvió de nada. Tendrá que pagar esta penalidad de 47 mil soles a favor de la beneficencia de Tacna. Así es, Paola. Con esta información...